Hablemos de la capacitación de seguridad según la Ley 29.783 y los Decretos Supremos 024.2016 y Decretos Supremos 023.2017 de Energía y Minas. Artículo 28 del Reglamento de la Ley 29.783 La capacitación, cualquiera que sea su modalidad, debe realizarse dentro de la jornada de trabajo. La capacitación puede ser impartida directamente por el empleador, mediante terceros o por la Autoridad Administrativa de Trabajo. En ningún caso, el costo de la capacitación recae sobre los trabajadores. Artículo 71 del Decreto Supremo 024.2016 de Energía y Minas y Decreto Supremo 023.2017 de Energía y Minas. Artículo 71. Los titulares de actividades mineras y empresas contratistas, incumplimiento del artículo 215 de la Ley, deben formular y desarrollar programas anuales de capacitación para los trabajadores en todos sus niveles, a fin de formar personal calificado por competencias. Artículo 71. La modalidad de las capacitaciones es determinada de acuerdo al puesto de trabajo de la IPERC correspondiente. En caso de que se determine la posibilidad de realizar una capacitación virtual, corresponde implementar un sistema de evaluación de conocimientos. Sin perjuicios de lo anterior, las capacitaciones prácticas deben ser presenciales. Todas las capacitaciones, sean estas teóricas o prácticas, se realizan dentro de la hora de trabajo. Como ven, las capacitaciones se realizan dentro de la jornada de trabajo y no te pueden obligar a realizarlas en tus días de descanso. El Sindicato Cerro Verde te informa. El Sindicato Cerro Verde te informa.